El PP se ha hecho un vídeo de cara al 8 de marzo. Ellas te quieren vender la moto y nosotras desde Podemos-Euskadi te acabamos de contar la verdad. Dicen que son las autoras de reducir la brecha salarial un 15%. Será en el país de los unicornios, porque según los técnicos del Ministerio de Hacienda ha aumentado 229 euros en los últimos años. De hecho, dicen las expertas que tardaríamos 87 años en reducir la brecha salarial al ritmo actual. ¿Cómo se atreven a estar orgullosas? Quiden que regularan el teletrabajo. Y con eso precarizaron las condiciones laborales y nos condenaron a seguir desde casa con triples y dobles jornadas de trabajo. ¿Cómo se atreven a estar orgullosas? Dicen que son quienes impulsaron el Pacto de Estado. Más bien, a pesar del PP, es que contamos a día de hoy con un pacto contra la violencia de género, aunque ha sido considerado un pacto insuficiente por parte del movimiento feminista, no recoge la mayoría de las reivindicaciones del movimiento feminista y el 80% de las medidas que están recogidas en ese pacto no se han implementado. Además y sobre todo, no es violencia doméstica, es violencia machista. Dicen que son el partido que han conseguido más contratos indefinidos. Claro, justo en el momento en que se abarato el despido. Contratos indefinidos sí, pero no con su reforma laboral que vació de contenido el contrato indefinido y que sigue perjudicando principalmente a las mujeres. Dicen que las pensiones han subido un 15% para las mujeres con hijos e hijas. A lo loco, lo que se olvidan de contarnos es que las pensiones llevan 7 años congeladas y las viudas cobran hoy menos de 400 euros al mes. ¿Cómo se atreven a estar orgullosas? Dicen PP que su partido es garantía de igualdad entre hombres y mujeres. Efectivamente, porque siempre podemos contar con un señor casado o maroto que te va a explicar cómo son tus ovarios y qué debes de hacer con ellos. Gracias, Partido Popular, por tener siempre un hombre que nos diga lo que tenemos que hacer. En Podemos y Euskadi lo tenemos claro. La igualdad se consigue con menos vídeos y más inversión social en igualdad. Con políticas públicas que luchen contra las violencias machistas, derrogando la reforma laboral y apostando de verdad por medidas para la conciliación y los cuidados. Que no te vendan la moto. Este 8 de marzo vamos a la huelga para luchar por nuestros derechos.